El lunes 8 de junio de 2020, hoy en el espacio de la entrevista vamos a conversar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la actividad económica y financiera del país. Estamos hablando del Banco de Desarrollo Bandesal, vamos a hablar sobre una reforma aprobada la semana anterior por la Asamblea Legislativa, lo que da un panorama diferente para esta institución que forma parte de la banca estatal, pero pongamos algunos hechos en contexto. Durante la última sesión plenaria, los diputados aprobaron con 53 votos la reforma a la Ley del Sistema Financiero para Fomento de Desarrollo, hoy Ley del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador. La reforma consiste en que a partir de su implementación, Bandesal contará con una normativa específica para la banca de desarrollo y ya no se regirá por la normativa de la banca privada. Este cambio permitirá brindar soluciones integrales y productos financieros que impacten positivamente a los sectores productivos de la economía y cumplan con los objetivos que fue creada. De acuerdo con el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, con esta reforma, el banco contará con más herramientas para apoyar a los empresarios y sectores productivos que han sido tradicionalmente excluidos por el sistema financiero. Todo esto, según las autoridades, permitirá una transformación de Bandesal a fin de impactar de forma directa a los diferentes sectores de la economía. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán. Bienvenidos a la entrevista de Hechos, Aime. Así es, bienvenidos al espacio de la entrevista. Le damos los buenos días a Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal. Bienvenido a este espacio de opinión. Muy buenos días, un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de poder conversar esta mañana con el pueblo salvadoreño y poderles comentar quizás un poco más en detalle en qué consiste el proceso de transformación que ha seguido Bandesal y que se vio culminado con la reforma a nuestra ley que se suscitó el día jueves anterior. Juan Pablo, me gustaría que comenzáramos hablando y generándole un panorama a la población de cuál es el papel que va a jugar Bandesal en el proceso de recuperación económica. Sabemos que son momentos muy difíciles, hay mucha expectativa en torno a este tema. De hecho, la controversia se ha generado en los últimos días respecto a la fecha de apertura y una cantidad de cosas. Pero me gustaría conocer cuál es el papel que ustedes como Bandesal ven en el horizonte en torno a la activación económica de El Salvador. Pues estamos llamados a ser, si tuviéramos que hablar en metáfora, las gasolineras en el país, pero hablando en economía. En términos que somos los que tenemos que inyectarle el combustible a los sectores productivos para que puedan reactivarse, funcionar en las mejores condiciones posibles. Nos corresponde ser ese motorcito que le va a inyectar toda la energía para la reactivación y recuperación de la economía nacional. Bandesal siempre tuvo ese mandato. De verdad, su ley en los primeros artículos lo decía muy claramente, y lo dice obviamente, que es el banco llamado a impulsar el crecimiento de todos los sectores productivos. Elevarles la competitividad, aumentar las exportaciones, asegurar que los micros se vuelvan pequeños, los pequeños medianos y los medianos en grande, que ese proceso evolutivo que deben de tener los diferentes sectores empresariales no se vean menoscabados o no se vean limitados en función de que no tienen acceso a financiamientos oportunos o los financiamientos que llegan no son en las mejores condiciones. Y en consecuencia ese es un freno bastante duro, lo saben muy bien los empresarios que me están escuchando, que no les permite crecer con naturalidad como lo debe de generar ese círculo virtuoso de la economía. Bandesal entonces tenía una serie de problemas, lo habíamos conversado contigo Manuel en mis entrevistas anteriores, que estaba casi maniatado de pies y manos y que se llamaba banco de desarrollo, pero en realidad de desarrollo era muy poco lo que estaba haciendo en la labor. De hecho el presidente de la república lo dijo en la última cadena, un banco de desarrollo que nunca había desarrollado nada. Eso es correcto. Un banco de fomento y desarrollo es aquel que de forma yo le llamo endovenosa, porque va directo a los sectores productivos, a los que dinamizan la economía, debe de estar ahí apuntándose con las mejores líneas de financiamiento, adot a cada sector en las mejores condiciones, de forma oportuna, jugándose un poquito más de riesgo que el resto de la banca, aceptando un poco de menores retornos en términos de rentabilidad, pero asegurando ¿qué? Asegurando que los empresarios tengan el financiamiento oportuno y en buenas condiciones. ¿Cuáles van a ser los efectos de estos? Pues todos lo sabemos. En la medida que la micro empiece a activarse, la pequeña empiece a despegar, la mediana se consolide y muchos de ellos pasen a ser grandes, obviamente eso trae tras sí una cadena de beneficios. Aumento de empleo, aumento de productividad, aumento de exportaciones, aumento de tributos. Finalmente incremento en el PIB y por supuesto eso es una bendición para el país y para todos los salvadoreños. ¿Cómo cambian, Juan Pablo, las perspectivas a partir de la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa la semana anterior? Perfecto. Lo voy a resumir en tres segmentos. El primero de ellos, de orden institucional. Luego de orden de negocio, que es lo que creo que la gran mayoría de salvadoreños está esperando. Y finalmente algunas de orden complementario. En el orden institucional tenemos cambios como por ejemplo que había un artículo 1 que generaba un enredo en la ley porque hablaba de un sistema financiero de fomento, pero que al final no existía, no se desarrollaba en la ley. Simplemente hacía de la ley un nombre extraño y raro, pero que no respondía a la naturaleza del banco. Hoy lo corregimos por la ley del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador. ¿Cómo corresponde? Así como debe de ser. Segundo cambio de orden institucional. Su presidente era el ministro de Hacienda de la Junta de Gobernadores. Hoy va a ser el Ministerio de Economía, como corresponde, porque es un banco más cercano a la parte de la dinamización de la economía. Aunque tenemos una estrecha relación con Hacienda, pero lo correcto es que su presidente, en este caso presidenta, será la ministra de Economía de la Junta de Gobernadores, que es como el organismo rector que luego delega en la Junta Directiva. También hay otros cambios, como por ejemplo, que ya el secretario técnico de la presidencia, que era parte de la Junta de Gobernadores, hoy se adecuó de forma que el presidente tenga la opción de designar o un secretario o un comisionado de casa presidencial para que asista en representación de él a la Junta de Gobernadores del Banco. Porque la figura de secretario técnico de la presidencia ya no existe. Entonces había que hacer como un proceso de actualización. También se le instruye al Banco Central de Reserva, como otro cambio importante, que en un plazo de seis meses y en coordinación con Bandesal, puedan elaborar la normativa adecuada a una banca de desarrollo. Resulta que no puede ser la misma normativa que nos apliquen, aunque no la han estado aplicando por todos estos años. ¿En razón de qué? En razón que no somos una banca comercial. Nosotros no captamos fondos del público. No financiamos productos como consumo, vivienda, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de productos no son de nuestro interés ni es para eso que existe una banca de desarrollo. Entonces no nos pueden aplicar una normativa como la NCB-022 si esa realmente no es la más adecuada para aplicársela a una banca de desarrollo. Lo que hemos pedido es que se elabore una de común acuerdo entre BCR y Bandesal que sea adot a la forma en que se fondea, a la forma en que financia, a la forma en que desempeña su labor y su gestión bancaria nuestro Banco de Desarrollo. Eso también es un cambio importante que trae. Eso quizás sería como los cuatro principales cambios más importantes en la parte institucional. Ahora bien, ¿cómo va a trabajar el banco, en ese caso Bandesal, cómo va a trabajar con los asocios públicos privados y las sociedades de economía mixta, Juan Pablo? Ok. Los asocios públicos privados logramos salvarnos y el banco va a estar listo para poder apoyar aquellos grandes proyectos de impacto positivo, social positivo en el país, que se puedan generar entre autónomas de nuestro gobierno y el banco. Las sociedades de economía mixta fue una discusión de última hora en la que una de las fracciones insistió que quería retirarla y nos vimos en la necesidad de hacerlo porque no generaba consenso. Lo lamentamos, pero bueno, quedó bajo la responsabilidad de esa fracción que no se han incorporado las sociedades de economía mixta, que en opinión del presidente Nayib Bukele y de este servidor, sí valía la pena respaldarlas para echar adelante proyectos conjuntos entre el Estado y algunos grupos empresariales. Pero sí vamos a trabajar con asocios públicos privados, ahí vamos a poder acompañar financiamientos que van a ser claramente catalogados en la normativa que estamos trabajando en el banco, vamos a establecer qué condiciones debe de reunir un proyecto para que Van de Sal se apunte a respaldarlo. La idea es no inyectar dinero solo por inyectar dinero en un proyecto, sino asegurar el impacto social positivo, el efecto del desarrollo que eso va a tener. Te puedo poner dos ejemplos, si se genera un asocio público privado para construir 5 mil viviendas de interés social, o aún si fuera de un solo grupo privado, Van de Sal no tendría problema en apoyarlo. Si va a ser, por ejemplo, una granja solar que va a generar energía limpia y que eso nos va a ir moviendo la matriz energética y que va a ser algo muy provechoso para nuestro medio ambiente, sin duda Van de Sal va a estar ahí para apoyarlo. Esos son los casos donde Van de Sal se va a apuntar con financiamientos grandes. Fuera de ello, nos vamos a limitar a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la preferencia que claramente nos establece nuestra ley. Nuestra ley dice que con prioridad en la micro, pequeña y mediana empresa. Obviamente no solo le vamos a dar dinero, Manuel, y esto quizás sí que sea dejarlo bien, como muy bien establecido. Van de Sal no solo pretende otorgar financiamientos en óptimas condiciones, que ya eso marcaría una gran diferencia en el país, sino que va a acompañar con dos elementos más que son de gran bendición para nuestros empresarios. Número uno, número dos, perdón, el Fondo Salvadoreño de Garantía. El Fondo Salvadoreño de Garantía no es otra cosa más que la forma en que pueden cubrir hasta la mitad de sus garantías que necesitan para el crédito. Y no solo créditos en Van de Sal, en cualquier miembro del sistema financiero nacional. Significa que si un pequeño o un mediano empresario lo que está demandando son 200 mil dólares, pero solo tienen garantías 100 mil, Van de Sal le va a acompañar con los otros 100 mil, pagando una comisión mínima por ello. Pero hombre, con eso va a poder lograr el financiamiento necesario para echar a andar un buen plan de negocios. Y ese buen plan de negocios, regresamos, vuelve a ese círculo del que hemos hablado que nos va a dar muy buenos resultados. El tercero, vamos a dar entrenamiento empresarial. Ahora sí vamos a asumir con todos los niveles de responsabilidad cuál va a ser nuestro papel de asistencia técnica y entrenamiento empresarial. Para ello hemos creado una gerencia de entrenamiento empresarial. Ya hemos contratado su local, muy hermoso, aquí en el Paseo General Escalón. No más pasa la pandemia, terminamos de remodelarlo. Y ahí vamos a tener uno o el mejor centro de entrenamiento empresarial de Centroamérica. Estamos creando una malla curricular muy robusta con un alto componente práctico en alianza con gremios empresariales y además con grupos empresariales y empresarios privados particulares que van a estar acompañándonos con mentorías. Además, nos van a permitir las pasantías en sus empresas y de esta forma el emprendedor, el micro o el pequeño mediano que estemos entrenando o capacitando va a salir con mayores habilidades empresariales. La idea es que el que pase por nuestro centro de entrenamiento y culmine las tres fases de preparación obtenga un diploma que sí va a tener un peso muy fuerte porque habrá aprendido a ser empresario, habrá descubierto cuáles son los desafíos, las habilidades que hay que desarrollar, los riesgos que hay que correr, la valentía que hay que enfrentar a la hora de estar frente a un emprendimiento o una empresa determinada. Implica entonces de que este también es un cambio radical. Cuando llegamos lo que había era, se tercerizaba a través de un par de fundaciones, había miles de personas que pasaban por ahí, entregaban un diploma, pero al querer medir el impacto de qué se había logrado con eso, a pesar de que la inversión del banco era muy fuerte, lo que encontrábamos nada más eran listados con número de DUI, pero no los podíamos ubicar si estaban involucrados en la actividad empresarial, qué tanto habían crecido, cómo llevaban sus negocios, eso no se pudo medir de forma fehaciente y es ahí donde tomamos la decisión de mejor hacernos cargo de forma directa de ese otro componente que también es parte de nuestros principales desafíos que nos plantea la ley del banco. Juan Pablo, estamos en un contexto totalmente inusual respecto a la realidad que vive El Salvador en cuanto a las emergencias. Ya vimos una situación grave, lo que pasó la semana anterior con el tema de las lluvias y estamos en medio de una pandemia en la que, bueno, obviamente el sector privado, el sector productivo en este momento se encuentra paralizado por situaciones que ya todos conocemos, la situación de los contagios, la situación hospitalaria, la situación de que más gente se vaya a enfermar, pero esto ha llevado también a que se hable mucho del tema de que se van a perder puestos de trabajo, que hay empresas que van a cerrar, hay emprendimientos que no se van a poder hacer, porque obviamente pues estamos en una situación, como ya decíamos, en la que el contexto cambia radicalmente respecto a lo que veníamos viviendo. ¿Qué le dice usted a los empresarios, a los micros, a los medianos, a los pequeños, que están pues en este momento diciendo ellos estamos en incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir cuando la actividad económica pues se active? ¿Qué decirle desde una entidad, una entidad que ahora cambia radicalmente a partir de las decisiones que se tomaron la semana anterior? Ok. Pudiera dividir en dos partes tu respuesta a tu pregunta. La primera, los efectos que va a tener la reforma per se, o sea, ¿cuáles son los cambios fundamentales? Y la segunda, bien valdría la pena que habláramos del fideicomiso para la recuperación económica, que son 600 millones que yo esperaría que esta semana sean aprobados sin retardo en la Asamblea Legislativa, porque esa va a ser otra inyección de recursos valiosísima en el momento oportuno a nuestros empresarios. Pero vamos a la primera parte. ¿Qué va a hacer Bandesal después de la reforma? Bueno, Bandesal no podía dar créditos menores a 5 millones de dólares, porque había una disposición en el artículo 45 de forma absurda que decía que no podíamos dar menos del 2% de nuestro patrimonio. Hoy eso quedó eliminado. Ese es el primer gran logro. Significa que hoy podemos dar desde 500 dólares para arriba. Sí. Número 2, el límite se puso, ¿cuánto es lo máximo que podemos dar? Y lo máximo que vamos a poner en riesgo es el 15% del patrimonio del banco. El 15% anda por los 37, 38 millones de dólares. Estamos hablando que ese es el máximo. Es cuando acompañemos un gran proyecto. Es cuando participemos en un asocio público-privado. O es cuando se haga una mega inversión que va a favorecer a miles y miles de salvadoreños. Entonces el banco se va a apuntar y va a acompañar con este tipo de financiamientos. Número 2, vamos a poder financiar todas las líneas de crédito posible, principalmente en capital de trabajo. Aquí había otra contradicción. Teníamos prohibido financiar capital de trabajo. Se había creado ese artículo para frenar el primer piso del banco, que el banco no tuviera contacto directo con los empresarios. Ahora hemos desentrampado eso. Y al contrario, el banco va a poder financiar capital de trabajo y va a poder financiar hasta un 80% del total de la inversión. Eso es buenísimo porque le estamos dejando el 20% nada más al empresario, no importa de qué tamaño sea, para que asuma su responsabilidad en la inversión que se está haciendo en el proyecto. Ese es el segundo gran desentrampamiento que hemos hecho. El tercero, vamos a poder financiar inclusive compra de activos, compra de activos productivos, vamos a poder hacer compra de deuda productiva. ¿A qué le vamos a llamar compra de deuda productiva? Si un pequeño empresario o un mediano empresario nos presenta sus estados financieros, su balance, su estado de resultado, y no demuestra que ha sido un batallador que ha logrado mantener su categoría A, pero la tasa que tiene en el banco en el que está, lo está ahogando y no lo deja crecer, ese es un momento en que Bandezal le va a poder quitar las amarras y va a poder acompañarlo gradualmente, porque el banco no es que tenga fondos ilimitados y quiero ser muy responsable en esto. Vamos a ir gradualmente abriendo las alas, así, literalmente, abriendo las alas. Vamos a comenzar a poder ir acompañando a esos pequeños y medianos, dándole financiamiento en mejores condiciones y esto le va a permitir despegar. Te pongo un ejemplo, si un pequeño o mediano debe uno o dos millones de dólares y tiene una tasa del 15, 14, 16% y Bandezal le sale con un 7, 7, 50, le estás quitando la mitad de una sola vez de lo que está pagando. Por supuesto que esto no lo vamos a poder cubrir en un 100% al inicio, pero el banco tiene que comenzar a demostrar que está hecho para lo que fue creado, que está dando frutos en función de lo que se pensó. La idea fue muy inspiradora de tener un banco de desarrollo. Todos los países lo están teniendo y de verdad es impresionante el efecto que generan en la economía. Pero en El Salvador teníamos un hermoso elefante blanco llamado Bandezal, que nada más trasladaba recursos en segundo piso, eso no es malo per se, pero hombre, hay que hacer algún tipo de monitoreo, algún tipo de cabildeo, de manera que esos recursos realmente lleguen donde tienen que llegar en las mejores condiciones y además tener la opción de financiar de forma directa tal como lo estoy planteando. Quiere decir entonces que la compra de edad productiva va a bendecir a miles de pequeñas y medianas empresas que al soltar las amarras, al sentir que tienen mejores condiciones en las tasas y en los plazos, estoy seguro, van a alzar las alas y van a seguir su proceso evolutivo y de crecimiento como esperamos. También vamos a poder hacer restitución de capital. Restitución de capital significa que usted invirtió medio millón en su empresa y nos lo pide, nos lo demuestra que lo tiene invertido, nos demuestra y nos comprueba de que tiene un nuevo proyecto para fortalecer la empresa, que va a aumentar volúmenes de producción, que va a aumentar a empleados, que va a aumentar exportaciones, etc. Y entonces con ese convencimiento que la restitución de capital le va a permitir avanzar, vendrá entonces Van de Sal y le va a restituir al medio millón. Siempre y cuando tenga el requisito indispensable que sea para invertirlo en la empresa, echar a andar ese nuevo proyecto e incrementar el tamaño de su empresa, que es lo que queremos, dinamizar la economía. Con todo lo que estoy diciendo, Manuel, sin duda esto va a generar un impacto muy fuerte y en la medida que el banco vaya captando los dineros en las condiciones que lo estamos haciendo, por eso yo decía recientemente que nos vamos a tomar de la mano con Cancillería para que nuestro cuerpo diplomático y nuestro cuerpo consular en Europa nos respalde y nos apoye de manera que podamos accesar a múltiples instituciones de fondeo que hay en ese continente y que nos pueden enviar dinero, podemos gestionar dinero en buenas condiciones, en buenas tasas, en buenos plazos, para que luego Van de Sal con un margen de intermediación prudente y moderado podamos transferirlo de forma directa a nuestros micro, pequeños y medianos empresarios. Toda esta gestión va a demandar, y gracias a Dios, Manuel, quiero decirle al país que ha sido un año de arduo trabajo, y digo de arduo trabajo porque tuvimos que hacer reestructura de la organización del banco. Miren que de verdad Dios nos ha acompañado, porque si no hubiéramos hecho todo esto en el año, de nada serviría esta reforma si no estuviéramos preparados. Pero modificamos nuestra estructura organizativa, creamos las áreas que deberíamos de crear, hemos estado en un arduo proceso de actualización de toda la normativa interna del banco, desde manuales, instructivos, procesos, procedimientos, etc., entendiendo que íbamos a ser bancas del primer piso. Nunca perdimos la esperanza, nunca perdimos la fe, nunca perdimos la seguridad y la certeza que íbamos a tener reforma. Sabíamos que lo que estábamos proponiendo era bueno para el país y bueno para nuestra economía, y que solo era cuestión de planteárselos correctamente a los diputados y que nos iban a terminar respaldando. Ese fue el mandato que dio el presidente Nayib Bukele desde la primera semana cuando le comenté cómo encontré el banco y este es el resultado que ahora estamos obteniendo. Significa entonces que sin la menor duda, Bandesal se ha venido preparando. Hay cosas que todavía no estamos listos, te voy a poner un ejemplo. Ya compramos un hermoso local allá en San Miguel, en la avenida Roosevelt. Estamos listos para hacer ahí un centro de entrenamiento y un centro de atención de primer nivel. La pandemia nos detuvo, pero no más salgamos de esto, en un tiempo prudencial de mes y medio, dos meses, vamos a estar haciendo la gran apertura en San Miguel. Lo mismo vamos a hacer en Santa Ana. Antes del 31 de diciembre debemos de estar en Santa Ana y en San Miguel Dios mediante, con nuestras agencias donde vamos a estar dando todos los servicios de Bandesal, donde la gente no tenga que movilizarse hasta San Salvador para poder obtener los servicios, la prestación de servicios que vamos a estar dando desde nuestro Banco de Desarrollo. Muy bien, Juan Pablo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Abasemos un espacio para nuestros anunciantes. Regresamos enseguida. Somos la entrevista de Hechos AM. Continúe con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Juan Pablo Durán, el presidente de Bandesal. La Asamblea Legislativa dio paso la semana anterior a una reforma, una reforma importante para esa institución financiera de corte estatal. Estamos hablando hoy con su presidente para que usted conozca directamente cuáles son las implicaciones que trae esta reforma. Juan Pablo, le voy a leer el artículo 4, según lo que se aprobó de la reforma. Dice, según la reforma aprobada por los diputados, el banco podrá otorgar créditos y realizar otras operaciones financieras directamente a sujetos elegibles. ¿A qué se refiere exactamente este artículo? Y cuando habla de los sujetos elegibles, ¿qué le podemos decir a los ciudadanos? Perfecto. Sujetos elegibles es toda persona o empresa que reúne las condiciones para poderle otorgar crédito. Ya sea de forma directa, a partir de que Bandesal podrá hacerlo con esta reforma, o a través de cualquier otro de los bancos con los que canalizamos recursos. Significa que lo de elegible pasa porque cumpla las condiciones o los requisitos. Obviamente tenemos que hacer gestión bancaria. El primer legado del presidente Nayib Bukele al país es transformar este banco en un verdadero banco de desarrollo. Pero el segundo gran legado es asegurar que su cartera de crédito sea realmente sana, relativamente sana. Van a haber algunos niveles de morosidad, pero que sean absolutamente prudentes y moderados. Si no, no hemos cumplido bien la misión. La primera misión es abrirlo para que vaya a inyectarle recursos a los diferentes sectores, a personas naturales o a personas jurídicas, en las mejores condiciones posibles. Quizás en continuidad a lo que te estaba mencionando, también hay tres detalles más que no te los había dicho, Manuel, de lo que sucedió en la reforma. Resulta que la reforma también permite que Bandesal, el 50% de sus utilidades anuales, las utilice para crear líneas especiales. Líneas especiales, ¿para qué? Para apoyar a aquellos sectores más vulnerables de la economía, para poder financiar microempresas, para poder financiar pescadores artesanales, para poder financiar cualquier otro sector. Artistas, por ejemplo, que nunca encuentran quién les pueda dar un dólar. O sea, poderles dar tasas soñadas, poderles acompañar en ese momento. Claro, vamos a depender de la disponibilidad que tengamos. Si van a ser recursos muy limitados. Hombre, pero ya va a haber por lo menos una lucecita al final del túnel de que alguien se ha acordado de esos sectores que han estado eternamente abandonados y nunca han recibido ningún respaldo de parte del Estado. Hoy, la mitad de las utilidades anuales que tenga el banco se va a utilizar para esas líneas especiales. No solo eso, también el 10% de las utilidades van a ir al área de responsabilidad social. Siempre me pregunté, siendo un banco de desarrollo, ¿cómo es posible que solo podamos apoyar actividades corporativas? Está bien, vamos a seguir apoyando actividades corporativas cuando algunos gremios empresariales nos pidan respaldo y apoyo para hacerlo. Pero, ¿por qué no hacerlo también cuando alguien, un artista, o en el deporte, o en la cultura, o en la salud, o en la educación, nos llegue algún requerimiento y le podamos apoyar? ¿Por qué no podemos ser una pequeña caja chica de donde podamos respaldar a la escuelita del Cantón X que no tiene computadoras y le podamos donar 10, 20, 25 computadoras? ¿Por qué no? Si es una responsabilidad social elemental que debería tener un banco de desarrollo y que voy a partir de esta reforma de ley, se va a poder hacer. Hablarte un poco para cerrar mi participación en el tema Bandesal de lo que es el Fondo de Desarrollo Económico. También el Fondo de Desarrollo Económico, que es un fondo autónomo que administramos en Bandesal, que lo hemos tenido en primera línea y que lo hemos trabajado principalmente en MIPE, o sea, micro y pequeña, este fondo aumenta los niveles de financiamiento y va a financiar hasta el 90%, o sea, todavía más cercano en un claro respaldo y apoyo a los más pequeñitos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque ahí es MIPE, ahí es micro y pequeña y estamos convencidos que a estas personas se les dificulta obtener un 20% de lo que van a invertir. Entonces a ellos les estamos ofreciendo hasta el 90% de la inversión como una manera de ir un poquito agresivos a motivar, a respaldar, a animar, a reactivar y recuperar esos sectores que son tan vitales porque son la base de la economía como son la micro y la pequeña empresa. Con todo esto, de forma bastante general, como te lo he planteado, lo que ha pasado es que con esta reforma se culmina un proceso extenso que nos ha dejado realmente con el buen sabor que valió la pena haber iniciado. Tuvimos que sortear diferentes dificultades de toda índole, como no tienes la menor idea. Habían, por supuesto, contradicciones, habían sectores que se oponían, habían claramente en el ambiente político de la reforma gente que no estaba a gusto que esto pasara, pero al final el gran ganador ha sido nuestros empresarios, la economía del país, la gestión del presidente Nayib Bukele que con la misma pasión que defiende la vida hoy va a impulsar la economía inmediatamente. Ténganlo por seguro, con esa misma pasión que el presidente y su gobierno ha defendido la vida, con esa misma pasión nos haremos cargo de reactivar la economía para que dentro de poco tiempo podamos decir además de haber hecho una buena labor en salud, también hemos sido capaces de recuperar la economía del país. De hecho, Juan Pablo, la votación no contó con la participación en este caso del FMLN en la reforma que se aprobó. Triste argumento, porque al final de cuentas argumentos para oponerse no tuvieron, y tan no tuvieron que no votaron en contra ni hicieron ninguna participación oponiéndose, porque ya no habían argumentos, les habíamos quitado todos los argumentos del camino. Muy bien, Juan Pablo, hay una pregunta que nos están haciendo constantemente a través de las redes sociales, estamos transmitiendo también a través de nuestra plataforma de Facebook, Juan Murillo dice, por favor pregúntele al señor de Bandesal qué le dice a los emprendedores en medio del contexto que estamos viviendo. Perfecto. Los emprendedores, mi recomendación, emprendedores, es que inmediatamente en el momento que se han inspirado y han tomado la decisión de emprender un proyecto, háganse asesorar. Bandesal va a tener tres centros de entrenamiento, uno en San Salvador, uno en Santana y uno en San Miguel. Idealmente deberían de sacar un curso de entrenamiento, no es ni muy largo, pero es muy intenso, les va a servir muchísimo y si en ese curso de entrenamiento ustedes terminan de cerrar su plan de negocio y es bancable, o sea, inmediatamente Bandesal va a tener la línea para emprendedores, para ahí mismo darles el capital semilla con el que ustedes van a comenzar. Si ya ustedes iniciaron y ya lo tienen montado, entonces ya son una microempresa y entonces el mismo entrenamiento les puede servir para conocer cuál es la ruta de evolución y crecimiento que deben de desarrollar y por supuesto acompañados de la mano de Bandesal. La gran diferencia, una de las grandes diferencias de nuestra gestión, de nuestro banco, es que no solo va a entregar dinero, va a asesorar, va a acompañar, va a entrenar para asegurar que tu proyecto sea un éxito porque el éxito de tu proyecto será el éxito de Bandesal. Ahora bien, Juan Pablo, ¿cuál es el papel que va a jugar la Junta Directiva del Banco en este caso? Porque definitivamente todos los proyectos tienen que pasar por manos de ellos. Sí, es la gran administradora, la Junta Directiva es la máxima autoridad del banco cuando no está reunida la Asamblea de Gobernadores que obviamente la Asamblea de Gobernadores es un organismo al que prácticamente le vamos a rendir cuenta, que se reúne dos o tres veces al año, pero la que está reunida una vez a la semana es la Junta Directiva. La Presidencia o el Presidente es el que articula todo el esfuerzo, es el que dinamiza toda la labor del banco, pero luego llega, lleva a validar todas las decisiones que le establece la ley a la Junta Directiva en esa reunión semanal. Por suerte tenemos una Junta Directiva muy cualificada, de verdad, muy a gusto, gente con mucha capacidad de análisis, de pensamiento, de aporte, de propuesta, que han estado respaldando la gestión de transformación. Quiero contarles que en un año de gestión ha habido una plena unanimidad en todas las decisiones que hemos tomado y eso me da la tranquilidad de que todo mundo está enchuflado, está conectado en que este banco tenía que dar los frutos para lo que fue creado. Carolina Mejía nos pregunta, por favor, dígale al señor de Bandesal qué le dice a los comerciantes informales que estamos muy interesados también en conocer si Bandesal tiene algún proyecto para nosotros. para los comerciantes informales tenemos dos opciones por un lado ya estamos trabajando desde el Fondo de Desarrollo Económico FDE en la agencia que opera en la Avenida Roosevelt quiero decirles que ahí tenemos distintos programas inclusive para mujeres de microfinanzas etcétera obviamente esa línea la vamos a fortalecer nuestro interés es muchísimo más bajo que el de cualquier otra banca les recomiendo que se acerque o que llame a nuestro call center porque definitivamente eso es muy fácil que se pueda conectar pero además el Fideicomiso para la recuperación económica contempla 100 millones de dólares que van a canalizarse hacia ustedes en las condiciones más soñadas ya vamos a entrar creo en la última parte a dar unos unos detalles de lo que es el FIRA Empresa y de verdad el presidente Bukele no ha olvidado al sector informal son 100 millones que les va a canalizar a ustedes para reactivarles sus microempresas que sabemos que de forma vital van a necesitar esos fondos en esas condiciones para reactivarse inmediatamente ahora bien Juan Pablo cuando usted asumía la presidencia de Vandesal allá por junio de 2019 hablaba de que buscaba una transformación del banco considera usted que se está consolidando esa transformación de la que usted habló cuando daba pues un discurso en aquel momento absolutamente Manuel con la reforma se cerró el 360 quedó transformado Vandesal hoy solo falta que todo el personal la dirección la junta directiva la gerencia todo el personal de Vandesal entiende ese cambio comencemos a materializarlo comencemos a que la gente sienta que la población sienta que transformamos el banco en positivo las transformaciones pueden ser en positivo o en negativo y la nuestra es en positivo entonces tenemos que hacer llegar eso a los empresarios de todos los tamaños fíjate que el banco ha quedado muy democrático tan democrático que vamos a apoyar desde la micro hasta la gran empresa la única condición que le ponemos a la gran empresa es que no le vamos a respaldar un centro comercial aunque sea importante no le vamos a financiar un proyecto de apartamentos aunque sea importante no le vamos a financiar la construcción de un edificio de alquiler no se lo vamos a financiar porque para eso está el resto de la banca pero nosotros si le vamos a financiar o vamos a ser partícipes de un financiamiento si el proyecto que va a desarrollar tiene un gran beneficio social o tiene un gran beneficio medioambiental ahí es donde se va a apuntar bandesal por eso es que el banco de desarrollo debe de tener muy clara cual es su línea de acción no se trata de ir a competir a mano limpia con la banca privada no para nada si en algunos casos nos vemos obligados a competir porque así lo establece nuestros objetivos chocan bueno que bueno que bueno por la competencia y que bueno porque eso va a hacer que a lo mejor algunos bancos hasta bajen sus tasas de interés en eso lo hemos hablado claramente con el presidente que ese no es un tema de preocupación para el gobierno ahora bien hay otras interrogantes que tenemos de parte de la audiencia que tenemos también muy activa esta mañana en las redes sociales que están pues comentando todo lo que estamos hablando aquí en el espacio de la entrevista alguien dice ahí pregúntele por favor que pasa con el sector transporte nosotros también podemos acceder a esos beneficios que va a dar bandesal no vamos a marginar ningún sector porque transporte también es vital yo debo entender que el sector transporte ha sido un sector que ha tenido como muy poco respaldo de la banca en parte porque han habido transportistas irresponsables que no han hecho buen uso de los financiamientos en parte porque hay otros que han visto de menos ese sector y que ahí viene una parte de marginación y exclusión que no va a existir en este gobierno ni va a existir en la administración de bandesal les prometemos que también van a tener su línea de financiamiento la renovación de la flota de autobuses es algo bueno para el medio ambiente bueno para la población nos da mayor seguridad a los que viajan en bus obviamente hay menos contaminación porque no la vamos a financiar lo que estoy diciendo es que bandesal va a crear un abanico de líneas y se van a ir financiando de acuerdo a la capacidad que vayamos mostrando de gestión la gestión de nuestros recursos como no vienen ni de fondos estatales ni vienen de depósitos del público ni vienen de créditos interbancarios aquí a nivel local deben de venir sí o sí de los organismos multilaterales de los bancos de desarrollo más grandes que nosotros en Europa de fondos de inversión privada que tengan buenas condiciones quiere decir que vamos a tener que desarrollar una gran capacidad de gestión de fondeo en mejores condiciones en muy buenas condiciones para que podamos ir cubriendo la gran demanda tengo un claro temor que creo que está ahí planteado que se nos abrume todo mundo y se nos venga todo mundo esperando que bandesal tenga la varita mágica para resolver inmediatamente no va a ser así va a ser gradual por supuesto que ya tenemos los primeros recursos de inversión por supuesto que vamos a empezar a dar frutos y que vamos a demostrar de entrada porque queríamos el cambio pero se va a ir nutriendo y va a ir generando mayor fuerza y vamos a ir alcanzando mayores beneficiarios en la medida que vayamos obteniendo los recursos que estamos gestionando Juan Pablo un punto importante este día se tiene previsto la primera reunión de la mesa de reactivación económica que anunció el presidente de la república en la reunión en la que usted estuvo presente en esa cadena nacional donde usted habló de la importancia de bandesal ustedes van a participar de la mesa por el momento no he sido notificado oficialmente si nos van a hacer participar recordemos que bandesal es un instrumento eminentemente técnico por eso por eso el presidente comprende claramente eso es posible que no estemos en la mesa porque la mesa tiene más un componente de orden político para ponerse de acuerdo en reapertura gradual etcétera quien abre primero quien después estos elementos son más de orden político no me extrañaría que sean secretarios comisionados o ministros los que estén ahí obviamente nosotros nos quedamos listos para respaldar todo el proceso desde el área que nos corresponde como es el financiamiento ahora bien Juan Pablo ¿qué pasa con el sector agrícola? el sector productor agrícola porque también nos estaban preguntando ¿qué pasa con la caficultura? sabemos que la semana anterior ustedes usted y otros presidentes de bancos estatales dieron una conferencia pues expresando su desacuerdo con un decreto legislativo el 642 para ser exactos porque ustedes decían que esto puede trastocar la liquidez de la banca estatal ¿qué nos dice sobre esta situación? perfecto para ayudar hay que saber ayudarle porque si uno por ayudar no lo hace de la forma correcta termina perjudicando y yo en eso he sido como muy reflexivo con los señores diputados miren es que no se trata de que de que le voy a instruir a la banca nacional de que detenga embargo de que no de que de los financiamientos a X tasa que se los den tantos días etcétera etcétera aprobar eso en un decreto es cometer un gran desconocimiento de cómo opera la gestión bancaria los tres bancos estatales tenemos que estar saludables con buenos indicadores con buenas calificaciones de riesgo manejando nuestras finanzas como debe de ser y cada uno es distinto banco de fomento no se parece casi en nada al hipotecario y el hipotecario casi no se parece en nada a bandezal quiere decir que somos diferentes tenemos naturalezas distintas tenemos fondeos diferentes tenemos autorizaciones distintas entonces lo que le decíamos nosotros en esa conferencia de prensa miren es inaplicable porque si los dos bancos en el caso de en el caso de fomento e hipotecario se fondean con fondos del público de donde le vas a ordenar que entregue un financiamiento en x condiciones a tal tasa eso no es posible sería un gran desorden que llevaría directamente a la quiebra a los bancos y en el caso de bandezal asume responsabilidades con otros bancos o con otras entidades internacionales entonces la forma de ayudar a la cafecultura es distinta nosotros estamos apoyando ya a diferentes productores beneficiadores y exportadores de café ya tenemos una cartera de crédito en bandezal y en el FDE que estamos financiando lo que les prometemos es que la vamos a ampliar y por supuesto van a tener prioridad aquellos cafetaleros que han hecho buen uso de los recursos soy muy claro en eso en los gremios no todos son angelitos más de alguno ha ocupado mal esos recursos y ese es el resultado por el que está en una condición crítica otros no a pesar que lo usaron bien X, Y o Z situación les ha llevado a una situación crítica eso es más razonable entonces vamos a respaldar a aquellos cafetaleros que están demostrando que se están adaptando a los nuevos tiempos recuerden el antiguo refrán que además sigue siendo válido para todos los tiempos no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta y estamos en un tiempo en que los productores de café se tienen que adaptar a los nuevos tiempos adaptarse a los nuevos tiempos pasa por no solo producir café por muy bueno que sea hay que producirlo hay que beneficiarlo hay que tratarlo luego exportarlo comercializarlo y si hay que tomarse la mano entre varios buscar el apoyo del gobierno de Probeza del Ministerio de Economía etcétera hay que hacerlo cuando esa cadena esté asegurada y el productor es el mismo que va generando los beneficios complementarios esas cadenas de valor a las que hoy están tan de moda entonces para los bancos se vuelve mucho más fácil el financiamiento ya ha quedado demostrado que el que se limita nada más a producir está en el alto riesgo de convertirse en un cafetalero con problemas de morosidad muy bien Juan Pablo le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de verdad que nos alegra comenzar una entrevista y comenzar una semana hablando de temas importantes respecto a la activación económica y que bueno que lo hicimos con usted gracias por estar aquí lo esperamos próximamente muchísimas gracias Manuel un saludo al pueblo sabroño bendiciones para todos gracias que tenga pues muy buen día y éxito en sus labores nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero cuando regresemos vamos a verificar que es lo que está pasando con el accidente de tránsito en la zona del redondel integración donde un vehículo pues se fue a un barranco pues muy temprano esta mañana lo vamos a verificar con los equipos de noticiero hechos además le vamos a traer más datos respecto a los controles vehiculares que están desplegados en todo el territorio nacional para verificar que también que se cumpla pues la cuarentena que continúa en esta mañana de lunes 8 de junio vamos a la pausa regresamos enseguida continúe con nosotros vamos a la pausa Gracias por ver el video.